Este es un avance, hora 13 noticias. 11 casos de personas quemadas con pólvora de ellas, 7 son menores de edad, aunque la cifra ha bajado, pues el año pasado eran 90 a esta misma fecha, son 55 en el departamento durante 2014 y de ellos 25 son menores de 18 años. Y varios estragos ocasionaron los fuertes aguaceros de la tarde de ayer, desprendimiento de fachada, caída de árboles y desbordamiento de quebrados fueron algunos de ellos, además de agravarse la situación en el barrio La Sierra, en donde una luz afectó a 15 viviendas. Espera la ampliación de estos y otros hechos en nuestra emisión de la una de la tarde en hora 13 noticias, cubrimiento total. Hasta aquí un avance de hora 13 noticias.